Si tu oyes something o sientes something well, es baby ring, pon la capa para ti Si tu oyes something o sientes something well, es baby ring, pon la capa para ti Si tu oyes something o sientes something well, es baby ring, pon la capa para ti Si tu oyes something o sientes something well, es baby ring, pon la capa para ti Si tu oyes something o sientes something well, es baby ring, pon la capa para ti Piena de tu camino y no metas las patas, porque si ya metes en el paga paga Te digo así, papi, te puse something, para ver si es de veras que matas Yo no hago rito de que vuelo las tapas, en vez de conmigo y podrás salir de la boca Mi único paqueo es sopa y mi boca, again A mi tu oyes something o sientes something well, es baby ring, pon la capa para ti Si tu oyes something o sientes something well, es baby ring, pon la capa para ti Si tu oyes something o sientes something Everybody give a loco una capa ti